¡Rayos y centellitas! El todopoderoso señor YouTube me ha desmonetizado varios vídeos, y lo que es peor, no me deja enviar revisiones de los mismos. ¡Oh señor! ¿Por qué eres tan cruel conmigo? ¡Carambita! Si lo único que hago son vídeos inofensivos de entretenimiento. ¿Será que no puedo decir palabrotas? ¿Será que no se puede mostrar nada subidito de tono, a pesar de que no hay problema alguno con vídeos de juegos violentos que muestren carnicerías? ¡Fantastiquillo! Entonces habrá que hacer vídeos aptos para todos los públicos, sin palabras malsonantes y sin mostrar nada que sea peligroso, ni siquiera en las miniaturas. El futuro de la plataforma pinta maravilloso con tanta hipersensibilidad absurda. ¡Viva! Es una lastimita que Bitme no haya progresado aún lo suficiente como para poder sustituir por completo a nuestra querida YouTube, la cual nos ahoga pisándonos el cuellito contra el suelo. No solo con desmonetización de vídeos por culpita de una nueva política hiper-ultrasensible, sino que a los creadores de contenidillo poco conocidos, como yo, estamos el triple de perjudicados que los más famosos. El clickbait con vídeos muy tontillos está a la orden del día, opacando por completo a la gente que sí tiene talentillo de verdad. Y para colmo, ya casi nunca se avisa a los suscriptores cuando un creador de contenido sube vídeo. ¡Estupendillo! YouTube quiere que todos seamos netflandercillos y hagamos vídeos family friendly aptos para toda la familita. Pero eso es poco más que totalmente injustito. Cada uno debería ser capaz de subir vídeos hablando de los temas que quiera y expresándose como le dé la real ganita, dentro de lo razonablemente aceptable, tal y como ocurría antes. Lo cual demuestra que en la actualidad, YouTube ya ni siquiera está controlada por hermosos monitos inteligentes, sino por gentucilla mala malita, que confunde una mesa con un coche y ven fantasmitas donde no los hay. Pues, lo siento muchito, pero yo estoy harto, hartito, queridos espectadorcillos míos. A pesar de tener un canal propio en Vidme, no puedo abandonar YouTube por completito, puesto que, como dije antes, Vidme no ha crecido aún lo suficiente, ni en opcioncillas, ni en personitas que la utilicen. Pero claro, eso tampoco significa que yo vaya a permitir que me sigan pisando el cuellecito, porque a la mínima oportunidad que tenga, pienso largarme para siempre de esta paginilla malita, para usar una plataforma que sea buena o buenita con sus usuarios, como YouTube lo fue en sus inicios. Yo voy a seguir siendo como soy, y haciendo videítos como los que hago, sin censurarme. Por lo que lo siento mucho muchito, pero yo nunca seré un netflandercillo. Así que, YouTube y yo... ¡Cómeme los putos huevos!